Bienvenidos a la edición del 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Gracias por acompañarnos, hoy es jueves 28 de agosto del año 2014. De inmediato pasamos a nuestras informaciones. La Alcaldía de Managua se encuentra realizando significativas obras en diferentes puntos de la capital, afectados por los recientes aguaceros, entre estos un tramo del cauce oriental ubicado en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Sin embargo, en este momento creemos que funciona bien, se ha evacuado gran cantidad de agua, se ha infiltrado agua en el dique, igualmente habíamos hecho hace unos cuatro años obras adicionales de ampliación en la parte alta que también funcionaron bien. Los cauces, no tenemos daños en cauces mayores, hay algunos temas de mantenimiento que tenemos que desarrollar, el más importante de ellos es que están ustedes observando. De acuerdo al pronóstico del clima del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el secretario general de la comuna capitalina informó que se acerca una onda tropical. Nos explicaban los compañeros de INETER hace unos minutos que tenemos una onda tropical acercándose y que hay fuertes posibilidades de lluvias la tarde-noche de hoy. Nos han comentado que esperan que sean lluvias moderadas, no esperamos lluvias fuertes. Al concluir la inspección por algunas obras de emergencia, Moreno detalló que la alcaldía de Managua también se encuentra reconstruyendo unas 16 viviendas que fueron afectadas por las lluvias, además que se están preparando para realizar trabajos en otras casas parcialmente afectadas. Con una amplia mayoría de 64 votos a favor, los diputados en la Asamblea Nacional aprobaron las reformas al Presupuesto General de la República, el cual defiende y fortalece los diferentes programas sociales y económicos que vienen reduciendo la pobreza. Debemos destacar que en este proyecto de reforma se reasigna un monto de 75.8 millones en gasto corriente que están orientados a reforzar el programa de estrategia de los primeros grados para cubrir el déficit en el bono cristiano socialista y solidario de los educadores comunitarios. transporte, almacenaje y viáticos para la última distribución de la merienda escolar, entre otros. Con este comportamiento del gasto en educación, se evidencia el esfuerzo que está realizando el gobierno de proteger el gasto de educación con el objeto de sostener y mejorar el nivel educativo de la niñez y juventud nicaragüense. En el país hay más de 8.500 escuelas y con la reforma, el número de escuelas que no se les va a hacer reparaciones en este año son 36. Eso te da un porcentaje de .003 o 4% del total de escuelas del país. El debate parlamentario se extendió por casi dos horas, en la que los diputados sandinistas fueron detallando las diversas asignaciones a las entidades estatales, así como los montos dirigidos a los programas educativos, de salud y económicos. El presupuesto general de egresos pasó de 55.700 millones de Córdobas a 54.700 millones de Córdobas, para una reducción de 1.000 millones de Córdobas. El presupuesto de ingreso pasó de 52.000 millones de Córdobas a 49.000 millones de Córdobas. El clima de estabilidad económica y jurídica de nuestro país ha permitido que inversionistas extranjeros depositen la confianza en tierras pinoleras. Tal es el caso de Ingeman, una empresa de capital danés que desde el 2007 se encuentra laborando en el ramo de la apicultura y recientemente en el cultivo y exportación de cacao. Nosotros, cuando se ve a Nicaragua de fuera, hay mucha gente que dice que hoy este es un... ¿Cómo se puede trabajar como empresa en Nicaragua? Pero nosotros podemos decir sin ninguna duda que desde el primer día, 2007, que hemos estado aquí, ha sido un climático con mucha ayuda a nuestra empresa. Entonces yo recomiendo a otros inversionistas que quieran trabajar en el país que sí se puede. Vemos que podemos hacer, contribuir al desarrollo de este sector en el país. Nosotros le consideramos como un sector con mucho potencial. La iniciativa de explorar el mundo de la producción de plantas de cacao y la comercialización del mismo nace del éxito que ha logrado alcanzar en la comercialización y producción de miel, la cual les ha permitido ubicarse como una de las empresas pioneras de este producto en el país. El otorgamiento del reconocimiento como la mejor estación de Centroamérica, la estación policial de Tipitapa del Distrito 8, comandante Pedro Arauz Palacios, supone el mayor desempeño de esta institución para asegurar la tranquilidad de los habitantes del municipio. Un compromiso de continuar trabajando de esa forma, pero también ir buscando cómo ir elevando aún más los niveles de calidad, sin duda alguna el trabajo con la comunidad es priorizado. Durante un recorrido por el Parque Central y Mercado Municipal, se constató la vigilancia que ejercen agentes policiales, ya sea a pie, en bicicleta o en patrulla. Me parece bien porque así estamos más seguros, salimos a jugar con los niños y estamos bien, así pues, porque así también los cuidan de los peligros que hay. Hay seguridad porque en el sector donde yo vivo, que es más arriba todavía, pues la policía da su vuelta, anda dando reconocimiento en todo el barrio y todo eso. Según los registros de la policía de Tipitapa, los índices de delincuencia han bajado hasta un 11%, haciendo las zonas más seguras. Un canal abierto de 280 metros de longitud, de unos 7 metros de ancho y 7 de profundidad, fue construido sin autorización de las autoridades, con el objetivo de bombear el agua hacia la finca La Luz, donde se regaría unas 160 manzanas de arroz. Las pobladoras de la comunidad de Las Banderas y sectores aledaños denunciaron el desvío, según lo que ya consideraban el desvío de las aguas del río Malacatoya. Nosotros acudimos al sitio y observamos hasta ese momento un canal abierto. Nosotros encontramos averías, daños al ecosistema, aquí van árboles, animales y el suelo mismo que está siendo afectado con el canal. De una profundidad donde ya podemos observar que está el manto freático, podemos decir que está en el manto freático o está por debajo del nivel del río, pero por lo tanto ya tiene bastante agua. Esto hace indicar que hay un impacto negativo, donde no cumplieron ningún procedimiento. A los dueños de la finca, Nicolás Brenes y Jorge Brenes, se les notificó el paro de maquinarias para seguir las excavaciones. A la vez se les abrió un proceso administrativo, realizándose medidas mitigatorias como reforestar y cerrar el canal. De esta manera ponemos punto final a las informaciones, recordándole a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, también seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero en otra edición del 19 TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!